En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Aries, bienvenido. Bueno, hombre de Aries en el amor. Están discutiendo fuertemente, mucho cuidado porque en las discusiones quedan flotando en el ambiente palabras, a veces cosas que no se han querido decir. Viene también la sorna, ¿no? Y eso, la verdad, no te va a resultar bueno hacerlo así de esa manera porque la otra persona se va a resentir. Están discutiendo, es cierto, y hay motivo suficiente para discutir porque no se ponen de acuerdo en algo, en algo que es muy importante para la relación. Pero hay maneras, hay manera de discutir. Una cosa es discutir, otra cosa es pelear y están peleando. Y así no van a llegar a ningún acuerdo. La mujer de Aries en el amor. Ella dio una vuelta de página en su vida afectiva. Está ahora con muchas esperanzas, con muchas ilusiones. Estás hecho muy bien porque te hicieron sufrir mucho, no te comprendían, no te querían, no te respetaban, no te consideraban, no pasaba nada. Todo al contrario, estabas tú en un papel de ventaja total. Ha dado vuelta de página y la vida te tiene reservada una gran ilusión. Todo es cuestión de saber esperar y tú vas a esperar. Es lo laboral. Ahí Aries siente que no puede surgir, que no puede levantar cabeza. Hay como una aplanadora ahí alrededor de él que todos surgen, todos levantan cabeza menos él. Pero ¿qué está pasando? Que no se está esforzando tampoco mucho, ¿no? Tiene muchas dudas. Cuando le hablan de algo, no da respuestas concretas. Entonces se lo están evaluando y lamentablemente en la evaluación sale que no tiene todo el sentido de colaboración que precisan. Eso es todo lo que está pasando. Gracias por acompañarnos.